Como sabemos que Roberto Olave está suscrito a este canal, porque nos vamos a vestir de él, no hemos traído el cuello cisne, pero no lo hemos hecho. Pero vamos a hacer el trabajo de Roberto Olave para ver si le damos un par de ideas sobre las bajas que creemos que tiene que tener la Real, las bajas que nosotros daríamos en la plantilla. No entramos en altas, no entramos en cedidos todavía, vamos simplemente con todos los que han acabado la Liga, los que creemos que deben seguir en la Real. Esto es 1909, la sección de la Real en 90 Fútbol Club, empezamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Acabada la temporada de la Real, toca ponerte a mirar la plantilla. Las notas ya las haremos cuando estemos los tres juntos, porque hoy ahí se no puede venir a grabar y sé que estáis pendientes, a ver qué notas damos, a ver quién es el profe más cabrón, el profe enrolla de esas cosas, pero vamos a ir directamente a ser el profe que te expulsa del colegio. El del año que viene una Ibeca, chaval, y te piras y mala suerte, lo siento, porque tienes que encontrar... Búscate la vida, chaval. Sácate, no sé, las matemáticas en otro sitio, porque aquí no las vas a probar en la vida. Vamos con la plantilla de la Real y vamos a decir qué bajas creemos que tiene que tomar la Real, evidentemente centrándonos en los nombres en los que todos estáis pensando, porque yendo por dorsales, Álvaro Ramiro, Álvaro Ramiro, Álex Ramiro tiene que seguir en la Real, Álvaro Derezola tiene que seguir en la Real. ¿Cómo es que se llama Álvaro Ramiro? A ver qué tal es. Estaba yendo por dorsales y le iba el 1 y el 2, pero Ramiro tiene que seguir en la Real, Álvaro Derezola también, Allem va a seguir en la Real, Zubi y Mendy queremos que siga en la Real, Zubi ya lo mismo, Arice Lustondo, Barrene Merino, lo mismo, Carlos Fernández, aquí ya llegamos a un dorsal, vamos a ir por dorsales, ya no estoy por más cómodo. Dorsal número 9, Carlos Fernández, debe seguir en la Real. Datos a favor, que cuando ha estado sano, su ratio de goles por minutos son, creo que son 3 goles en 500 minutos, es un dato tremendo, que si lo pudiera extrapolar una temporada entera en 3.000 minutos serían bastantes goles, creo, pero dato en contra, última parte que jugó Carlos Fernández, estamos ganando esto 27 de mayo, no juega desde el 8 de enero en la Rosaleta, en Copa en Málaga, que tuvo un problema en la rodilla, esa operación en la que le abren la rodilla para quitarle el líquido, la encuentran mal y bueno, pues no ha vuelto a jugar, porque luego se volvió a lesionar antes de Almería, puede ser, no sé, estaba entrenando con el equipo dos días y se volvió a lesionar. Claro, en 3 años, no tiene la culpa de haber costado 10 millones, pero el año pasado Carlos quiso salir y no le dejaron, este año creo que hay que abrir la puerta a decirle a Carlos, lo hemos intentado, gracias, pero hasta aquí. Yo he sido un poco malo, voy a decir precisamente, si la pregunta es, ¿Carlos tiene que seguir en la Real? Habrá gente que se pregunte, que no siga el día a día en la Real, pero ¿Carlos sigue en la Real? Pues ese es un poco el resumen, un poco, ¿no? La verdad es que sí, es una cosa que yo creo que tanto la Real como él han puesto de su parte para que saliera bien, han tenido paciencia todos, pero no ha salido bien. Las lesiones, el rendimiento, cuando ha salido, cuando ha estado después de lesión, siempre ha salido con ganas de recuperar ese tiempo perdido, o sea, con excesivas ganas. Ansía. Sí, le han jugado, han ido en su contra, es un buen jugador, entiende el fútbol, técnicamente es bueno y tiene más gol que seguramente los delanteros de este año, pero no ha salido bien, entonces yo creo que ya después de tanto tiempo tiene que buscar una solución para las dos partes, como se suele decir, que sea la mejor para las dos partes y en este caso creo que el 99% de la gente, incluidos esas dos partes, estarán de acuerdo en que se separan los caminos. Los datos, Sadik Umar, 3 goles, 1.369 minutos, sí, no, entraba en vez de fondo y me pone, este 9 de junio, no, 3 goles en 36 partidos Sadik Umar, 4 goles en 25 partidos Andrés Silva, 3 goles este Geraldo Becker y 3 goles Carlos Fernández en 561 minutos, es que si juega 1.000 minutos, 6 goles, si juega 2.000 minutos, 12 goles, entonces sería el MVP de la temporada de la Real, pero 561 minutos, Carlos Fernández, 27 años, no creemos que deba seguir en la Real, siguiendo por dorsales, dorsal número 15, porque creo que hoy arzaba el sino, no lo queramos, Geraldo también, Zaharien también, Marrero también, evidentemente, Takekubo, acabo la temporada, pero nos vamos a quedar, Urko González, Arte, debe seguir en la Real, yo, antes de grabar esto te lo he dicho, a mí, Urko es un pivote que nunca me ha entrado mucho por el ojo, que aquella gran temporada que hizo fue en 2021, y estamos en 2024, lo que le he visto con el Sanse, me ha gustado más Borro Chategui, quizás por estilo que por otra cosa, pero un año después, sigo sin saber si Urko vale para la Real, porque oportunidades no le han dado, con lo cual, tiene que salir, bueno, pues va a tener opciones, sería segunda, y a ver si aprueba este máster de segunda, porque el del Sanse lo suspendió, también le pusieron de central, con lo cual fueron a pillarle, pero, no sé qué es Urko González, Arte, es un jugador vitoriano de la Real, hasta aquí puedo leer, fíjate la cita, pero yo creo que es que es claro que, lo que no se puede, es una temporada igual, no puede hacer una temporada con tan pocos minutos, entonces, eso ya depende de la intención de la Real, por nuestra parte, pues eso tendremos, 22 años, todavía tiene tiempo de espera, 360 minutos, de los cuales 180 son Andrach y Buñol, sí, entonces bueno, es que aparte de todo, es que a un jugador no le ves, hasta que tiene continuidad, por ejemplo, a Turrientes, hasta que no ha jugado 4 o 5 partidos seguidos, lo hemos visto, todavía su potencial no hemos visto el 100%, porque seguro que tiene más que dar, pero ya hemos visto lo que es capaz de dar a la Real, pero es que a Urko no le hemos visto, eso no sé exactamente, ni qué es, ni qué tipo de jugador es, tipo de jugador sí, pero qué puede dar en la Real, y lo único que se consigue eso es con minutos, no lo va a tener, desde luego puede tener alguno más, hombre, yo no sé si el plan es, vamos a rotar a tope, en Europa, en la fase esta de Urko, que puede ser, con Bombo 3 y Bombo 4, van a ser rivales que te lo permitan, si se irá el caso, pues bueno, igual puede jugar Urko, no lo sé, por eso digo, dependería de los planes de la Real, pero lo que no se puede, si repetimos es, repetir una temporada, con tan pocos minutos, tan poca influencia, y tan poca, tan poca rodaje, claro, estaba mirando, Gorrocha tiene un año menos que Urko, lo cual quiere decir, es que uno de los dos tiene que salir a romperla y a jugar, Gorrocha al año que viene podría estar en el final, subir y bajar, Urko evidentemente ya no, porque tiene dorsal del primer equipo, voy cerrando aquí cosas que son de otros partidos, pero vamos, Urko estamos ahí, dorsal 16, Yorandre Olasa-Bastri, otro que, lo diferencio de Urko, porque a mí Olasa en el Sanse, las temporadas de segunda edición, me encantó, más viniendo una lesión grave, y creo que, cuando ha subido, Olasa ha demostrado que vale, y es decir, el día del PSG cuando salió Olasa, me encantó, es por loante, uno de los pocos detalles bonitos que ha tenido Emanuel con Olasa este año, que es decir, lo que mira, has entrado también, que este día en el que ya no nos jugamos nada, vas a jugar contra el PSG, siempre podrás decir que has jugado contra el MAPE, a mí Olasa me parece un buen futurista, y nos hemos hartado a defenderle, días que ha salido y decíais, no, es que mira, no tiene nivel, claro que tiene nivel, de primera de federación lo ha demostrado, de segunda también, y de primera estoy convencido que también lo tiene, ahora dependerá de él, quieres quedarte en la Real sabiendo que tus minutos son estos, con la ecuación, la variable de la X que tiende a que, el año que viene en Europa League va a haber más minutos para todos, que la Copa viene este año, es decir, la Copa se va a jugar en 2024 más que en 2025 de primeras, lo cual va a haber, entiendo yo, más rotación en esas competiciones entre semana, y si Olasa igual pasa de qué, yo qué sé, de 300 minutos que haya jugado a 700, 800, pues es que, ahora te digo cuánto ha jugado que no lo encuentro, 500 minutos en 17 partidos, pues igual puede pasar a 1000 el año que viene sin ningún problema. Sí, yo entiendo que sí, dependerá de él. Más allá del tema Merino, que bueno, desde aquí no tenemos, no podemos decir nada, que no sea que vaya a seguir, ¿no? La temporada que viene, de momento. Que tiene contrato con la Real. Keep calm, Merino tiene contrato con la Real. Entonces, bueno, si en el caso ese, pues sí que cambia la situación, pero, yo sí que, con lo de Urko lo vemos más difícil, pero sí que uno se haga así, teniendo más minutos, entrando bastante más en la rotación, la temporada que viene, con partidos menos exigentes, entre comillas, o más factibles de dar minutos, y sí que es un jugador que pueda aportar. Hay un tema que, ya no solo el nivel del jueves, sino que de jueves o domingo hay menos tiempo, es decir, para recuperar, de domingo a jueves hay más, pero de jueves o domingo, en liga vas a tener que rotar, con lo cual, ahí te abre bastante. No te abre una puerta, pero te abre una ventana grande, es decir. Es verdad que también, bueno, yo entiendo que es la segunda altura del centro del capo, ¿no? La Sagasti, pero es verdad que también en segunda jugaba, yo creo que si no juego tan bien, porque era porque a veces jugó en las tres, yo creo casi, pero lo que he visto este año, sobre todo, me parece que es un jugador que destaca su llegada, ¿no? Como llegador, tira gran golpeo y llega bien, entonces, el perfil de la Real no tiene mucho. A punto de meter un gol contra el Girona, no se acuerda mucha gente que la bajas a Dick, y yo creo que Olaza ese día, ese día jodidísimo, diciendo, buah, primer partido de una nota, y la podía haber metido y ganar el partido, y se le escapa a un balón, que a él no se le tiene que escapar, porque ese golpe lo tiene. Bueno, es que el otro día, decía yo Turrientes, muy bien de pivote en la radio, y decía, además no es su posición, me decía, bueno, pero es que en la segunda en el Sanse, ¿de qué jugó yo? Pues buena pregunta, me haces, porque a ratos sí, pero cuando jugaban juntos, Aldasoro, Olaza y Turri, era como, ¿quién es el pivote exactamente? Cuando jugaba Pocorni con Turrientes, también, ¿quién era el pivote? Bueno, Pocorni no era ni futbolista, pero ese ya es otro tema, pero quiero decir, Olaza también puede jugar ahí, pues verá que Alonso lo puso más adelante, y lo aprovechó metiendo cuatro goles, con lo cual tienes que soltarle un poquito. Pasamos al siguiente dorsal. Dorsal número 17, con todo el dolor de nuestro corazón, de momento ya, Farwell, Kiran Tierney, quedó vacío, sí, un dorsal que va a tener libre la Real en verano, bueno, pues un aplauso y un abrazo fortísimo para Kiran Tierney, que ha entendido que la Real y Tipuzco es un sitio especial, y la verdad que, es de esa gente que no la vamos a dejar seguir en Instagram, que la vamos a desear lo mejor, y no es un jugador de la Real, es un tipo que vamos a decir orgullosos, que ha pasado por aquí, a Mari Traore creo que hay que dárselo también, porque hay ninguna duda, se ha dicho mal. Ojo, yo vi ayer en la noeta, oí detrás mío, a ver este año que hacemos con los laterales, porque esto, yo soy muy crítico con la temporada de Mari Traore, yo no tanto, pero bueno, Sadik Umar, patata caliente, muy caliente, Sadik patata caliente, quiero decir, ¿te acuerdas del Gran Perí? Perdona, perdona, a mí mismo, perdona a mí mismo, este año ha habido, ya no es tan viejuno, este año va a haber pasado, iba a volver a ver me parece, y la patata caliente me ponían así, que se iba hinchando, ahora sí le están en la clase a Olave, Olave, se están haciendo Olave, ten, ¿quieres a Sadik? Que te ofrezco no sé qué, y Olave. No, lo que dijimos en la radio, información, el Getafe quiere a Sadik, Sadik no quiere al Getafe, no sé si sirve a Bordalás, pero yo lo dije, además cuando me lo dijo yo, le dije, coño, si va a centrar Diego Rico, 5,2 veces por partido, al área, ostras, si Sadik solo con estar ahí, bueno chicos, no intentes ni jugar de espaldas, ponte ahí y remátalas. O sea, pero Sadik es buen rematador, porque tampoco lo sé. Yo creo que sí, ¿no? En la Almeida lo era. Sí, bueno, claro, ¿cómo metió el primer gol con la Real? Sí, sí, de cabeza, y el último también. Y el último también. Ante la Granada, sí, sí, sí. Así se las ponían aquí, Felipe II. Desde luego alto es y fuerza tiene. Sí, pero hay gente alta que no va bien de cabeza, acuérdate que a mi Hach me quedaba saltando, porque era algo. No, no me voy a mencionar, que no se puede mencionar ya. Pero, no sé, o sea, tampoco me encaja del todo, pero bueno, si vas a guardar pacientes y remates, es verdad, es que, pero bueno, sí, a mí lo que me encaja en el Sadik es lo que hacía en la Almería, ¿no? Equipo cerrado, balón para él y luego ya. Cuanto menos, Es decir, menos, más. Haz menos cosas que lo vas a hacer mejor. Hay que explicarle la ecuación, ya está. Se va a rubiar la Almería, por cierto, a ver si va a querer volver a llevarse Sadik. Es que irse a segunda le revalorizaría. Meter 20 goles. Hombre, sí, pero él se va a querer ir a segunda, no creo. Van a pagar dinero por... Hay dos ex equipos de Carlos Fernández en segunda el año que viene, Granada y Deportivo, de la Coruña, que el Deport va a tener algún cedio en la Real, seguro, esto no es información, pero vamos, exclusiva, tiene mucha pinta, vamos, está y me lo diría que la dirección deportiva del Deport, creo que, bueno, no sé si sigue Rosende, pero Rosende era muy amigo de los que estaban en la Real, con lo cual entiendo que va a haber gente Sadik Umar, yo no me lo quedaba, pero no se puede vender a Sadik Umar, porque lo que te van a dar está muy lejos de lo que te queda por pagar. No es que lo vayas a pagar a plazos, pero en estas amortizaciones de pago 20 kilos, pero lo firmo cinco años, la amortización 25, 4, 4, 4, 4, pues te quedarán por amortizar 12 kilos, entonces, claro, no puedes venderlo por cinco, porque pierdes siete, entonces, yo creo que te tiene que ir a un sitio donde se revalorice, y a partir de ahí, buena pregunta. Eso sí, estamos también preparados para que se vaya al Getafe, por ejemplo, y meta 15 goles. Que el Otea nos ponía uno, no, que no se vaya al Getafe, porque nos va a meter cinco goles aquí y tres aquí, cinco allí y tres aquí, y dije, bueno, pues eso es meter ocho, son más de los que ha metido este año, ya se está revalorizando, te lo firmo, quedamos sextos, te lo firmamos, dorsal número 20, John Pacheco tiene que seguir en la real, soy muy crítico, por cierto, con la temporada de John Pacheco, cuando haya las notas, yo me voy a poner en plan, voy a ser Iván Alonso, profesor ahí, exigente, que me decía, te suspendo geografía por tu padre geógrafo, si el examen está bien, ya, pero tienes que saber más, o John Pacheco, prepárate porque nos vamos a escuchar. Andrés Silva, noticia de cuando estamos hablando esto, Roberto Ramajo ha dicho que Roberto Olave se ha reunido con, iba a decir el de Gestifute, que no sé el nombre, con Jorge Méndez, entiendo que no se ha reunido por Andrés Silva, es decir, o sea, para la gente que enciende alarmas, igual, yo creo que, no sé cuántos jugadores lleva Jorge Méndez en el mundo del fútbol, pero, algunos pocos, en Gestifute, agencia de futbolistas, el plan inicial de Andrés Silva es volver a Loporto, es decir, ya sabe que Lara no le quiere, a Loporto, nos lo contaron la otra vez, que su plan inicial es volver, a ver, jugadores que lleva, así, es decir, Gestifute, Rubén Díaz, Bernardo Silva, Darvin Núñez, Ano Lugarte, C y Demery, Pedro Neto, Mateus Núñez, Gonzalo Ramos, Diego Iota y Diego Costa, pues, ¿por qué no va a ser uno de estos los que quiere la Real? Claro, ¿por qué no va a venir Bernardo Silva a la Real? Claro, es que nos ponemos en lo peor, pero igual Alejandro Valde para el lateral izquierdo, es que igual, no sé, Lenny lloro y nos echamos todos a llorar, pues es que, claro, es que nos ponemos en lo peor, Joao Félix, los Joao, Joao Félix y Joao Calcelo, no, eso es broma, a ver, Marco Ausencio, esa es la noticia de hoy, el vídeo es lo que haríamos, o lo que se supone que haríamos con Andrés Silva, cuando vino, estaba bien traído, ahora el rendimiento, muy por debajo de las expectativas, resultado, no debería continuar, parece esto un jurado de un programa. También te, quiero decir, me cae bien Andrés Silva, es otro jugador que no lo ha hecho bien, que tenía una expectativa altísima con él, y la ha cagado, y había un poco pesado por Twitter, y me decía, ay, tú dijiste que era mejor que Sorlotti, sí, bueno, a ver, era mejor que Sorlotti, cuando reís de Maldini, quiere decir, tú ponte antes de un partido, y decir, no va a pasar esto, y quiere decir, que sigas el fútbol, no significa una ciencia cierta, y si fuera una ciencia cierta, yo suspendería, con lo cual peor, pero que veas fútbol, no significa que sepas lo que va a pasar, porque bueno, es decir, si no te habría dicho, en la tanda de penaltis de la final de copa, de la semidecopa, yo solo me he fiado de Garzabal, y es justo el que falleo, con lo cual, aquí el que se moja, pues bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y André, aunque no sea el rendimiento, es el perfil de delantero, esto lo vuelvo a repetir, que debería estar en la red. Y es verdad que a nivel comportamiento, o lo que quieras decir, es verdad que bien, ningún problema, todo correcto, es verdad que luego en el campo, sí que parecía que a veces, muchas veces, anda mira, sigue Andrés Silva, le faltaba un poco, por lo menos, de presencia, no quiero decir nada negativo, pero 700 minutos, solo en liga, le faltaba, sí, 300 minutos, pero no han sido tan pocos, y en total, 4 goles en 1000 minutos, un gol cada 250, es decir, Haaland ha metido 28 en 30 partidos, estará por ahí también, un gol cada acepto, pillados, dorsal número 22, Doña Turrientes, nos lo quedamos, hay que darle galones, dorsal número 23, Braz Mendes, había gente en febrero, que quería matar a Braz Mendes, el día del Mallorca, el día del Mallorca nos desesperó, pero también, viéndolo en perspectiva, os dije, hizo un partido malo, y dio la asistencia a gol, una buena jugada tuya, que fue con Merino, con lo cual, hasta en los peores días, Braz Mendes es un pedazo de futbolista, dorsal número 24, Robileno Román, nos lo quedaríamos, pero, pero, voy a matizar, si te dan 40 millones, la Real no se puede permitir un, no sé si lo hablaremos en otro vídeo, pero la Real no se puede permitir un escenario, en el que, te quedes a Robileno Román en 2024, y en 2025 Pacheco te diga, oye, me quiero ir, porque no juego, porque no termino de jugar, porque solo estoy jugando 20 partidos, porque esto va a pasar, es decir, si Robileno Román sigue aquí, Robileno va a seguir jugando, porque va a seguir siendo mejor que Pacheco, y si crees que Pacheco es tu futuro central, pues igual tienes que tomar una decisión este verano, que no la vas a entender, pero dices, claro, es que igual, si dentro de 5 años, Robileno Román está aquí con 35, y yo en Pacheco está, imagínate dónde, en cualquier sitio, o el otro de la 8, y es el central, que pensamos que va a ser, pues lo de Sorlotte este año, va a quedar en una triste anécdota, eso sí, pero bueno, hay un matiz, que como tú has comentado antes en las notas, también Pacheco tendrá que, sí, demostrar que es el central que pensamos que va a ser, entonces bueno, sí, que yo estoy hasta lejos de, de mostrarme lo que creo que puede, pues bueno, también, también ahí son las dos, los dos lados de la balanza, entonces ahora llegamos a, dorsal número 25, Javi Galán, yo no me quedaba con Javi Galán, y no me acuerdo qué día fue, o el día de Granada, si ya me acordaba, el día de Granada que estuvo horroroso, que sufrió con Facundo Pellistri, como si fuera Peleo o Maratona, estoy hablando de él como si fuera Peleo o Maratona, pues ese día fue cuando empecé a pensar, ostras, van a hacer como Rafinha, y hay unas declaraciones de Manol, pues partió contra el Atlético, en el que, preguntado por si van a seguir a uno de estos, bueno, dice, hay cosas que se pueden complicar, y la única ecuación que se puede complicar es esa, con lo cual, yo creo que Javi Galán no va a seguir en la real, me sorprendería mucho, entre otras cosas me dice decir, ¿cómo no lo vas a traer si han cajado tal? No puedes pagar un traspaso por un tipo de 30 años, no puedes pagar lo que el Atlético te va a pedir, porque no lo vas a sacar por 3 o 4 millones, y tiene una ficha alta para lo que es la real, porque el Atlético de Madrid paga más que la real, y ahora, no lo decimos nosotros, porque nos llevamos bien con Ayen Muñoz, y porque es un tipo muy jatorra, lo dijo Miguel Quintana la semana pasada en Radio Marcao Nosti, ha mejorado mucho Javi Galán, a Ayen Muñoz, él creía que no, y yo estoy de acuerdo, con lo cual, a uno de fuera le tienes que exigir que te suba muchísimo el suelo, o que te suba el techo, y yo creo que Javi Galán te ha mantenido el suelo, que es lo que hace Ayen Muñoz, que cada año, oye, muerdo 3 cerillas, y aquí, mira, me está poniendo competencia, pero me agarro, y me aferra mi sueño que es seguir en la real, y bueno, pues yo, Javi Galán no tiene que seguir, vendrá un lateral mejor, y con Ayen Muñoz tendremos laterales, y con Jonathan Gómez, que yo me lo quedaría hasta diciembre. Sí, yo tengo otra opinión, porque, bueno, también eso depende de las intenciones de la real, y tal, en teoría, Kieran Tierney vino, porque yo creo que, pues que se dio una temporada de Champions, y él era un jugador con experiencia, bueno, no tenía mucha experiencia en Champions, ya lo recordamos, pero bueno. Bueno, se estrenó, pero jugó el Celtic. Entendíamos que, bueno, era un poco ese estilo, equipos grandes, ¿no?, habituados a competiciones europeas, pero este año que la real no va a jugar Champions, igual se puede bajar un poco el perfil, y como decimos también, evidentemente, pues si hay que tener el mejor equipo posible, pero tampoco me parece que haya que hacer locuras, en todas las posiciones del campo, ¿no? Entonces, con una IEN que ha cumplido, a ver cómo vuelve, veremos que lo mejor posible, que es, cada vez, lo hemos estado comentando, cada vez ha ido mejorando, a medida que ha subido el equipo, el nivel del equipo, él ha subido al mismo nivel, y es verdad que yo, puede ser, puede decir que Javi Galán no ha mejorado muchísimo a IEN, pero no me parece una crítica a Javi Galán, sino una alabanza a IEN que ha subido el nivel, y entonces, a mí sí me gustaría, porque sí que es un jugador que me parece que ha encajado, desde el primer minuto que ha entendido perfectamente todo, cómo debe jugar la real, hay cosas que no le encajan, como a Sarie Balón, que igual a veces conduce más, pero a mí me parece, también me parece, muchas veces es como, recibe a veces, pum, para adelante, y es como, che, también me parece una alternativa, tener un jugador que mire bastante hacia adelante, te lleva muy bien, sí, te lleva muy bien, y saca muy bien el balón en conducción, entonces, a mí me encaja bastante, entonces, es verdad, que la duda es el económico, si viniera muy barato, un precio barato, pues me parece que sí, que sería un buen perfil para traer, gratis no va a venir, por mucho que él quiera venir, porque el Atlético lo hizo el año pasado, pero eso, pero, bueno, pagar una cifra alta, hablando de alta, pues es más de 10 millones, por ese tipo, más de 5, sí, es como complicado, pero a mí, yo, me he encantado, la verdad, en esto de techos y suelos, el Allende tiene que mantener el suelo, el de fuera, te tiene que subir el techo, en teoría, entonces, pero bueno, es que al final también, tiene que venir un Nacho Monreal, sí, pero claro, no siempre, bueno, no siempre, nunca vas a tener una opción, con un Nacho Monreal, pero bueno, quiere decir, un perfil de lateral de Teo Hernández, te subía el techo, otra cosa es que él se diera golpes en la cabeza, con el techo, una y otra vez, y no termina de reventarla, se va el Bayern, por cierto, porque Teo buenísimo, ya sabíamos que era, pero no encajó, con lo cual, bueno, pues ese es un poco el perfil, ahora vamos rápido con jugadores del filial, porque claro, John Mikel Aramburu, ¿qué hacemos con John Mikel Aramburu? Sí, creo que dijo John, que su entorno no plantea una salida de la Real, pero yo creo que tiene que salir cedido, si va a estar Odriozola, Traoré, porque el año que viene la Copa África es en verano, y tiene Sarice Lustondo, John Mikel Aramburu, que puede jugar desde la TV izquierda, pero yo lo he mostrado, pero yo voy a salir y jugar 40 partidos de segunda división, Sí, hombre, desde luego, que se ha ganado un puesto en el primer equipo, pero es que no hay hueco, en el primer equipo, entonces, Torza número 26 sí, pero quiere decir, que lo hacen entre arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, Hombre, es verdad que fue un poco lo que pasó con Pablo Marín, pero, es que luego vamos a hablar de Pablo Marín, sí, claro, pero bueno, no sé, depende también del destino que se le pueda encontrar, si es un equipo competitivo en segunda, sí, si es un equipo así, digamos, una Andorra, como ha estado, estamos grabando esto cuando hay una jornada de 42 por disputarse, entre Miranda y Morevieta, vamos con el Miranda a muerte, primero porque está Hugo, segundo porque está Martón, y tercero porque el Miranda, todo el que va de la Real, la pesta, vienen de marcar los dos por cierto, y es un sitio en el que, ya han llamado pidiendo a Urko, ya han llamado pidiendo a Pablo Marín, Pablo Marín tenía las maletas, bueno, es un dicho lo de las maletas, después Virén no estoy jugando en el Miranda, o sea, que lo de las maletas es un poco de coña, pero, ya os lo dijimos, si Robert Navarro no llega a forzar la salida de la Real, o el entorno de Robert Navarro no llega a forzar esa salida, Pablo Marín habría salido cedido al mirandés, con lo cual, entiendo que estos dos podían ir en un pack, que yo creo que Pablo Marín tiene que salir, y si no sale cedido, yo en Miquel Aramburu tiene que salir cedido Rupert, porque lo mismo, es que tienes dos laterales derechos en el Sánchez, que son un pepino, cuando tienes tres cedidos por encima, y hay que añadir a la ecuación, que no está en la primera plantilla, no tiene dorsal, pero sí en la primera plantilla, Martín Merkland tiene que salir cedido, claramente, y eso es evidente, va a salir de segunda división, a ver quién quiera Martín Merkland, a ver quién se va a jugar Martín Merkland, y yo, si el fútbol es un poco justo, a Martín Merkland le va a ir bien cedido, en último año de contrato, estamos igual que hace cuatro años, solo que Martín Merkland va a ser 30 el año que viene, y espero que no haya una pandemia el año que viene, cuando volvió el de Miranda, esperemos ese, que salga cedido y que les vaya bien, del filial del resto, no metí a Maguna en la ecuación, pero Maguna es otro que debería salir cedido, porque Maguna puede, Maguna en segunda, en la Gordia decíamos, ¿qué es Maguna? es un extremo, es un media punta, es un delantero, y después de ver el exceso, tengo la sensación de que puede jugar Maguna, de todo, entonces digo, ostras, tengo las ganas de saber, en un equipo que, claro, en segunda no hay ni grandes ni pequeños, quiero decir, lo hemos visto este año, equipos que bajan de primera, y que no suben a la primera, hay equipos que suben de primera aceleración, y pueden estar ahí arriba, Maguna puede meter 10 goles en segunda división, 7 goles, hemos metido en el año pasado en la Lades, es que yo creo así, entonces, claro, depende de la oferta que tenga, pues ahora que Maguna es de ahí, que ya sé que no es el equipo, que mejor relación tiene con la Real, pero, estás insinuando que el Ibar no va a subir, creo que el Ibar no va a subir, porque se le sale suenado bautista, con lo cual, creo no va a subir, y hasta que llegan nuestras bajas del año que viene, bajas, dudas, incógnitas y todo lo demás, y ya hablaremos de otras cosas, porque ahora nos vamos a poner a grabar el Q&A rapidito, que por ante el Q&A ya lo habéis visto, porque lo hemos metido otro día, pero, ¿qué viene el Q&A? ¿eh? ¿eh? ¿qué preguntas? ¿qué? ¿qué? Gracias.